Un día más, un jaripeo más, tengo lista mi maleta donde guardé mis chaparreras tejidas con las ganas de salir adelante, mis espuelas amarradas con mis ilusiones, mi camisa que me cobija con las bendiciones de mi madre, espero volver a casa con una moneda para mitigar el hambre de mi familia y recibir un abrazo de mis seres queridos, porque soy jinete y mi gusto se volvió mi vicio más grande y ya llegó la siempre reina y este es el son de la mochila y vamos a ver si como reza el cura le contesta el sacristán Música Y nos vamos hasta la Ayotuzco, Zacualpa, mi compa Trapasueños, la pura lumbre Música Y ajustense las escuelas mis niños divinos Y como dice mi compa Chava Romo, hay que vivir a lo largo, porque lo bueno dura poco Música Y esa es su banda, la siempre reina Compa Vidal, Rancho El Rosario, con mi hueso Y dicen que al que le tocan que se quite, y al que no le tocan que se ponga Música Y para la familia por Cayo, mi compa Martín, ahí le da el saludo Música Y usted no pregunte quien es el muerto, no mas siga la carroza Música 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 Música